Ahora, para que obviamente nos vayamos conociendo, tanto yo como su profesor de la asignatura de gestión del mantenimiento y hoy en día como jefe de carrera, les también les quiero decir cómo voy subiendo la parte de la asignatura al sistema. Yo hace un tiempo me hice un canal de YouTube, entonces en el canal de YouTube que aparece lo que estoy compartiendo, ustedes entran por mi nombre, Carlos Valdi, pero además en el aula igual voy a tener un link de conexión que va directamente a esta página de YouTube. Entonces acá ustedes pueden realizar los videos, yo los voy dejando con alguna codificación, dando referencia siempre al día, al mes, al año y de lo que trata la asignatura. El nombre de la asignatura y muchas veces tengo que anotar ahí la carrera a la que la estoy dictando. Por ejemplo, tengo una asignatura que se llama gestión de activos y esa la dicto en San Joaquín, en Vespertino, en la sede Viña del Mar, en el diurno para los ingenieros y en el residencial también para los ingenieros. Esa residencial y esos vespertinos son modalidades que tiene el departamento para la continuidad de estudio. Como les digo, pueden entrar por el nombre Carlos Valdi o también en el mismo aula, yo voy a agregar una pestañita en la asignatura de gestión del mantenimiento, que estamos acá abajo, gestión de mantenimiento del mantenimiento aquí, para los dos paráleos, el 300 y el 301. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer, para llegar directo a ella, yo como grabé ya en la URL, yo voy a agregar aquí un link, voy a hacer pasar a Darío, un link directo, hay dos personas en la espera. Entonces, aquí, copio el anterior, aquí voy a escribir clases grabadas semestrales. Entonces, aquí usted va a encontrar todas las clases en el link directo al canal de YouTube, donde usted va a poder ver la clase. Normalmente, termina la clase, apago el Zoom, o la sesión específicamente, la reunión, y ahí lo apreté, y se carga, y por mientras que se carga el YouTube, o sea, primero el Zoom transforma en un formato MP4, MP4, el video, una vez que transforma el video, lo dejo en mi computador, y lo paso al canal de YouTube. Normalmente, lo hago en el mismo día, y dentro de las próximas horas, porque si no, se me llena mucho el sistema con peso de video, y al final tengo que empezar a ordenar, a borrar cosas, y muchas veces me podría llegar a borrar la propia clase. Entonces, mantengo esa idea de subirlo lo antes posible, y así lo voy borrando de mi computadora. No me gusta usar el que se graba en la nube, porque no me gusta ese link, prefiero ahí, y hay más acceso, ahí ustedes pueden ver si les interesa esta área, otra área, y hay harto material de clase. Ahí también les voy a decir, mira, pueden ver estos videos si les interesa el mantenimiento de equipos mineros. Hay hartos videos, por ejemplo, el año pasado hice una asignatura que se llama mantenimiento de equipos mineros, e invité a varios profesionales del área a que nos vinieran a hacer algunas charlas. Ahí está Don Paulo, que nos habló del mantenimiento hacia el futuro, y lo que está haciendo BHP, por ejemplo. Por acá teníamos a Eduardo Muñoz, que él es de la empresa FL Smith, y nos contaba el trabajo diario que él hacía en las labores de mantenimiento, específicamente a equipos de rajo. Aquí está el Juan Castillo, y el Juan Castillo nos habló del mantenimiento que él hacía, que hace, a los equipos fijos, a Chancador sobre todo, a Molino. Son videos de una obra, un poquito más, donde habla de todo el quehacer, de todo el quehacer en una planta. Acá hay un video que también podrían echarle un vistacito. Este es a todos los equipos de servicio, como motores, compresores, bombas, equipos que prestan servicio al mantenimiento. Hay otro por ahí de Don José, no lo veo a primera instancia, pero hay una charla de José que nos habló del mantenimiento de los CAICs, y esa también es bastante buena. Nos mostró hartos videos de lo que se hace en el día a día. Así que igual hay harto material, si es que tienen tiempo para estar revisando, y a alguno de ellos les puede gustar y les puede servir, además. Había una presentación que estuvo muy buena, pero Don Felipe no me autorizó para que la subiera, porque en la presentación entregó mucha información confidencial, y después me dijo, profe, se me fue de la mano. Pero lo que le entregué, y si me pillan los jefes, me matan. Pero sí he rescatado algunas cositas que me han mandado, por ejemplo, fracturas de pala, la labor del técnico en mantenimiento, el técnico en mecánica automotriz, que tiene que estar atento a las condiciones de los equipos. Entonces, ahí yo también los voy a ir sumando, durante el semestre, también al conocer, harto ex-alumno, el cargo que hoy en día tengo de jefe de carrera del técnico universitario en mecánica automotriz. Varios han contactado conmigo comentando que si pueden dar una charla asociada a lo que ellos hacen en el área de automotriz, y cómo ha ido su crecimiento desde que salieron de técnico, y hoy en día algunos tienen magíster encargado, técnico senior, especialista de algún equipo. Así que ahí voy a tratar de también invitarlo y que le podamos dar ahí unos minutitos para que ellos nos expongan una media hora, que nos hagan una exposición de lo que hacen y poder hacer todas las preguntas también. Muchas veces es más fácil entender a alguien que está ahí y hacerle las preguntas de qué tan complejo es, cuáles son las visiones que hay que tener, los cuidados, etc. Más que un profesor se los pueda decir, porque ahí tienen un par que estudió lo mismo que usted, y se puede sacar ahí algún provecho. Aparte le dejamos pasado de inmediato si hay posibilidades de práctica y todo lo que conlleve. Bueno, nosotros tenemos que, este semestre, tenemos una asignatura, la cual se llama Gestión del Mantenimiento. Esta contempla cuatro horas de teoría, que serían los días jueves, de la ocho, un cuarto, cumpliendo las cuatro cajitas que vienen a continuación de estos módulos. Bueno, yo, como docente, como docente de la universidad, ingresé a la planta docente como profesor en 2009. Mi nombre es Carlos Valdez González. Yo en 2009 hago ingreso a la universidad. El 2010 y a finales del 2009 me dejan a cargo de mecánica industrial. El 2012 me quedo a cargo de la ingeniería diurna de ejecución. En 2014, soy director, aquí era jefe de carrera, jefe de carrera, y aquí era director de departamento. Y fui director de departamento hasta el 2018. Y luego quedé a cargo cuando salí del cargo de director, porque el cargo de director es por mediante votación, pero uno no puede postularse dos veces. Y yo ya había tenido mis dos periodos, que cada periodo dura dos años. Yo estuve en 2014 a 2016, 2016 a 2018. Durante mi periodo, adecuamos, por ejemplo, la ingeniería de ejecución, y le di una orientación 100% al mantenimiento, en donde muchos, muchos alumnos de carreras técnicas del departamento tenían esa necesidad de tener una continuidad de estudio. Y aparte que hoy en día, la misma gratuidad te permite la continuidad de estudio, trabajamos con una ingeniería en base tecnológica, que nosotros le llamamos IBT, pero es la ingeniería en mantenimiento industrial con licenciatura. Al tener licenciatura, a usted le permite continuar, por ejemplo, un magister profesional. Por eso, de alguna manera, conozco a tantos ex mecánicos automotrices hoy en día, porque varios de ellos saltaron de mecánica automotriz como técnico, y después continuaron la ingeniería, y varios de ellos han continuado un magisterio. y el 2018 me quedé a cargo entonces de la ingeniería, pero en su modalidad residencial, que específicamente para todos los técnicos que trabajan en la minería en turnos de 7x7. ¿Por qué? Porque la residencial se da cada 14 días, viernes, sábado y domingo. En 2020, aproximadamente a final del 2020, los colegas de toda la institución, los docentes, los docentes de planta, votaron para elegir a un consejero superior, representante de los docentes, y saqué la más alta mayoría, y soy consejero superior. Entonces, esta ha sido mi carrera en la úpera de la parte más administrativa, en la parte más de proyectos, de líneas de desarrollo. Voy a usar esas mismas fechas. Y, por ejemplo, en su momento, también cuando ingresé acá, estaba viendo la posibilidad de ser contratado por Comaxio en su momento. Pero cuando ingresé acá, igual tenía los contactos en Comaxio. Y del 2010 al 2012, yo hice algunos proyectos para Comaxio, estando aquí en la universidad, trabajando para la universidad. Entonces, estuve trabajando en los pelambres, en Andina, en El Soldado. Y trabajaba tú unos siete por siete, en donde iba siete días a la faena, y los otros siete días, entre paréntesis, descansaba, pero no tenía que volver a la U a doblarlo y a recuperar las clases perdidas. Fue un año bien intenso, de harto sacrificio, pero valió la pena porque conocí la realidad ahí de estas faenas, de lo que se hace, de lo que hacen los mecánicos, de lo que hacen los mecánicos automotrices, los mantenedores, etc. Ahí muchas veces se pierde lo que hace el mecánico de mantenimiento con el mecánico automotriz, porque la automotriz prontamente también empieza a hacer actividades propias del mecánico de mantenimiento. En su momento, como hubo tantas necesidades profesionales, hasta se confundían los mecánicos industriales, que muchos de ellos cayeron en la mantención de equipos mineros. en el 2015, yo me adjudiqué un proyecto FIC de energías renovables. En el 2016, empecé a trabajar con la CTC, que es la Confederación de Trabajadores del Cobre, que reúne a más de 35.000 trabajadores subcontratistas. Esta confederación agrupa sindicatos, y una confederación, para llamarse confederación, tiene que tener un número de sindicatos, y ellos aglomeran sindicatos, y cada miembro de los sindicatos pertenece a la confederación. Esa por una parte, a través de ello, fuimos levantando perfiles laborales, para lo que es Chile Valora, Chile Valora, perfiles laborales. No lo voy a explicar 100% esto, pero lo vamos a tratar en alguna clase, yo creo que como en unas 8 semanas más, les voy a explicar lo que es perfiles laborales, porque te ayuda mucho al mismo desarrollo, de generar un plan de mantenimiento, porque para hacer un plan de mantenimiento, y una buena gestión de mantenimiento, necesito saber qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y con quién lo voy a hacer. Lo puedo hacer una actividad de mantenimiento correctiva, por ejemplo, un cambio de correa, y mande a un eléctrico, voy a tener en primera instancia, un riesgo de que este viejito se me vaya a accidentar, porque él no tiene esa polivalencia. Hay trabajadores que son polivalentes, pero en su área, usted como mecánico automotriz tenga claro, que lo van a hacer, lo van a mandar para hacer varias actividades de mantenimiento preventivo, desde lubricación, limpieza, se van a, van a entrar en el mundo predictivo, que muchas veces es propio del, del mantenedor, pero el mecánico automotriz, cómo no reconocer muchas veces un espectro, de una señal vibratoria, que te dice si el motor, bajo qué condiciones se puede encontrar, la vibración te puede indicar, y dar una señal del estado, del estado del equipo. Esa es la parte profesional, y ha hecho varios otros proyectos, ah, me faltó por el dos mil uno, disculpe, el dos mil diez, junto con profesores del departamento, y específicamente con profesores de mecánica automotriz, desarrollamos un peritaje, a un accidente de un bus, que venía de San Antonio a Santiago, probablemente algún profesor le ha comentado, ya, ese estudio, y, y a partir de ese estudio, nosotros determinamos la causa origen, de la falla que generó, que el, el bus perdiera la gobernabilidad, y se hubiese ido a la otra pista, con tan mala suerte que venía un camión, de ahí se registraron más de veinte fallecidos. Nosotros reconocimos el, 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 el bus, hicimos reconocimiento de las piezas, estudio, análisis, y entregamos nuestra conclusión, que asociaba al problema del mantenimiento, y una fatiga en, en un componente. Así, el dos mil dieciocho, más o menos, así como el dos mil dieciocho, la agrupación de, de familiares víctimas de Turbo, me pidió una ayuda, para hacer algunas presentaciones, en el Senado, ¿Ah? ¿Ah? Asociando la problemática, que tienen muchos, muchos talleres, ¿Ah? Eh, que, talleres automotrices, que le prestan servicios, que son propios de, de la empresa de buses, ¿Ah? Todas las falencias que tienen, ¿Ah? La falta, de, información, documentación rigurosa, de lo que hacen, y lo que no hacen. Nosotros, por ejemplo, en ese peritaje, que pedíamos, información de lo que se hizo, hace un, un mes atrás, y nos llegaban algunas cosas, que, eh, nos dábamos cuenta, de que no, no eran, no estaban, eh, en lo histórico, sino que alguien se puso a llorar, la noche anterior, papeles, ¿Ah? Entonces, para eso, hay que tener un buen registro, ¿Ah? Un registro, registro, de información. Y nosotros, lo podemos tener, en un papelito, en, en Excel, ¿Ah? Pero, hoy en día, ¿Ah? Se vería, ¿Ah? Muy, se vería, muy mal una empresa, que tuviese, trabajando, con, APL, ¿Ya? ¿Y qué se hace? Se contratan, ERP. ¿Ah? ERP, es un software, que ayudan a la empresa, a, gestionar, sus recursos. ¿Ya? Hay diferentes ERP, y no todos asociados al, mantenimiento. ¿Ya? Hay ERP, como, me imagino que han escuchado, el Softland, ¿Ah? Ese es más, es un software asociado a la, a la finanza. ¿Ya? 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 El SIGAR, que es un, un software asociado a lo académico, ¿Ya? Pero también, está el SAP. Muchachos, los que tengan la oportunidad de trabajar en su momento, por ejemplo, en Comax, Zucater, Vila, Detroit, eh, una, una faena minera, una, propiamente tal, una mandante, estos viejitos contratan el SAP. ¿Ya? El SAP es muy, muy costoso, no es tan amistoso, pero es muy potente. El SAP, eh, no solamente se encarga de finanzas, se encarga, tienen un módulo asociado al mantenimiento, tienen un módulo asociado a finanzas, tienen un módulo asociado a recursos humanos, tienen un módulo asociado a la gerencia, a producción, es un, es un monstruo, ¿Ya? Pero así, el costo, eh, es un costo muy, muy alto. ¿Ya? Son varios millones, ¿Ya? Eh, llegando casi a mi, a, a millones de dólares, y por usuario, cobra, ¿Ya? Nosotros, como departamento, ¿Ya? nos hubiese encantado tener un SAP, pero uno, que es muy difícil, enseñarlo, cuando no, no se puede implementar, porque aquí tenemos claro de que, no le voy a mostrar que es algo, un software, pero es, es la parte básica, porque, eh, otra cosa, tener el software, es funcionamiento, aquí nosotros vamos a simular de que esto se está planteando en un equipo, y por lo mismo, vamos a trabajar con un software que se llama, fractal, ¿Ya? Este software, la ventaja que tenía, que tiene, ¿Ya? es que se puede trabajar online, yo el dos mil, como les comenté, yo el dos mil nueve entré a la U, yo el dos mil ocho, salí de titulado, de ingeniero civil mecánico, ¿Ya? en la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH, yo, yo era, era, soy oriundo, de Santiago, ¿Ya? Específicamente de, del sector poniente de Santiago de Maipú, ¿Ya? El dos mil nueve, como les comenté, tomo la decisión de, de aceptar esta oferta, de, de la Santa María, en el dos mil trece, ¿Ya? Yo ingreso al magíster de gestión de activos, y mantenimiento de la Santa María, y el dos mil quince, me titulo, específicamente no se llama titulación, porque es un grado académico, en dos mil quince, obtengo mi grado académico, de magí, ¿Ya? Y ahí, le, y ahí, y recordando que yo el dos mil catorce, ya era, jefe de, de director de departamento, eh, tomé la decisión de, empezar a revisar, que, qué tipos, ¿Ya? ¿Qué, qué tipos de software había en el mercado, para incluirlo, porque antiguamente, eh, los, los mecánicos, ¿Ya? Eh, la, la, los alumnos de mantenimiento, de ingeniería, mecánica industrial, ustedes, ¿Ya? El software que se les pasaba, era, Excel, hacía todo en Excel, ¿Ya? Y no es malo, si es que, va a depender el tamaño de la empresa, pero igual es bueno, ustedes reconozcan, software, ¿Ya? Yo les voy a dar una cuenta de usuario, ¿Ya? En, en Fractal, van a tener, para poder, aprender, ¿Ya? También Fractal, un, cada cuatro meses, hace cursos gratuitos, con certificación, y puede usted certificarse, como usuario de Fractal, eh, siempre, bien, bienvenido, que en su currículum, salga algo más, así que ahí, igual, lo invito a que si, aparecen, estos cursos, usted, no ingrese de inmediato, no, si, si, le doy el usuario, la próxima semana, y en dos semanas más, usted ve un curso, no lo tome todavía, porque, probablemente, no lo va a aprobar, ¿Ya? porque todavía, ni reconoce el software, aquí, después de una, de unos dos meses, de trabajo, ahí, creo que podría estar, en condiciones, de usar, hacer ese curso, y obtener, eh, ese, ese certificado, ¿Ya? Entonces, en el Fractal, o en cualquier software, asociado, a la gestión, de mantenimiento, nosotros vamos a levantar, información, vamos a levantar, información, de lo que ocurrió, de los eventos, de, de por qué falló, cuándo falló, cuánto tiempo estuvo, detenido el equipo, y, con eso histórico, voy a poder prever, cuándo podría ser, la posible, falla, es más, voy a poder prever, cuál puede ser, la falla, y cómo voy a poder, reconocer, cuál puede ser, la falla, nosotros, nos preparamos, nos preparamos, y decimos, mira, para que no vuelva a ocurrir, esta falla, voy a hacer, este plan de mantenimiento, a ver, el equipo como, histórico, históricamente, mi equipo falla, cada 300 horas, bueno, voy a hacer un plan, de mantenimiento preventivo, un MP, a las, 150 horas, eso significa, que tomo mi equipo, lo detengo, lo saco, fuera del proceso, de producción, de, de carretera, y le hago un mantenimiento preventivo, ¿ya? Eso me lleva, igual gasto, porque igual, tengo que gastar, en detener el equipo, porque, lo saco del proceso, voy a tener, un costo, ocioso, ¿ya? una destrucción, del negocio, porque tengo un equipo, que no va a ser una ruta, ¿ya? Y eso significa, que voy a perder dinero, sí, pero, profe, vamos a mantener el equipo, en buen estado, ¿ya? Le vamos a hacer, que su vida útil, aumente, porque lo voy a tener ahí, bien cuidado, bien lubricado, ya, perfecto, tomamos la decisión, lo sacamos, pero hay otros, hay otras instituciones, hay otra organización, hay otra empresa, que dicen, no, no me interesa sacarlo, porque, como el precio del cobre, está tan alto, yo le voy a dar, no me lo voy a dar, y si falla, que falle, pero, eso no significa, que no esté preparado, para una falla, ¿ya? Tengo que estar preparado, entonces, el mismo fractal, yo no solamente, voy a subir actividades, de mantenimiento preventivo, sino que también, voy a subir actividades, de mantenimiento correctivo, ¿qué pasa, si se corta la correa? ¿ya? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuánto tiempo, me va a llevar a aproximadamente, esa detención? ¿Qué pasa, si falla, un cilindro hidráulico, de levante? ¿Cómo, cómo, cómo actúo? Por más que, por más que detení el equipo, cada 150 horas, para hacer alguna actividad, igual se rompió, una manguera hidráulica, no hubo caso, se rompió igual, y eso se rompió, a las dos, a las 80 horas, de servicio del equipo, cuando hablo de 150, 80, es como que, yo hice una parada, después pongo mi cronómetro en cero, y vuelvo a contar el tiempo, ¿ok? A eso me refiero, un 80, un 150 horas, entonces, a las 80 horas, falló, nosotros tenemos que actuar, ¿cómo actuamos? Nuevamente, algo importante, procedimientos, procedimientos, ¿ok? Los procedimientos, que normalmente, ustedes han visto en manuales, ¿ok? Aquí, tampoco nos vamos a poner, 100% creativos, y vamos a hacer, planes de mantenimiento, desde cero, ¿ok? No vale la pena, si alguien ya se gastó, en inventar la rueda, para que vamos a inventarla nosotros, si ya existe, si ya alguien, desarrolló, un plan de mantenimiento, hay que tomar ese plan de mantenimiento, como base, ¿ok? Se le pueden agregar, cositas, totalmente, se le pueden hacer, algunos cambios, o sea, a toda la programación, totalmente, por ejemplo, el fabricante decía, que esta actividad, se hacía cada 150 horas, nosotros determinamos, que nuestra faena, que es una faena más dura, más pesada, con más polución, cualquier llovizna, deja la tendalá, y mucho hoyo, mucha rotura de, en pelambres, por ejemplo, en la, cualquier lluvia, ocasiona, que en las próximas semanas, hay constantes, fallas de amortiguamiento, ¿ok? No, disculpen, de amortiguadores, eh, entonces, se prepara, ya, viene la, viene lluvia, ya sabemos que, en, 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 en la bodega, que es algo importantísimo, tenemos que tener, ya elementos, para hacer, cambios, mantenciones, a los, amortiguadores, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener los procedimientos, tenemos que conocer, qué insumos, necesitamos, insumos, ¿ya? herramientas que vamos a usar, ¿ya? Eh, la dotación, la HH, hoy en día, es, están, hablan de HP, horas, personas, ¿ya? En muchos manuales, todavía queda como HH, pero, se está usando el término HP, ¿ya? horas, eh, y así, una serie de otra información, que toda esta información, va, a ir a caer, en nuestro software, que en nuestro caso, un fractal, ¿ya? Y vamos levantando, esta información, para que el día que ocurra una falla, nosotros saber cómo actuar, ¿ya? Y eso, se hace, gracias a los históricos, históricos, históricos de falla, fueron ocurriendo falla, y los, fuimos analizando, mediante, un concepto, y, una metodología, que se llama, análisis, causa, raíz, buscamos la raíz, el origen del problema, y nosotros atacamos, el origen del problema, no, solamente nos vamos a encargar, de reparar, porque tenemos que reparar, pero igual le vamos a dar, otra visión más, a esa reparación, porque si nosotros vamos, reparamos, ténganlo por seguro, que en dos meses más, en tres semanas más, va a volver a fallar, puede llegar a ser, una falla repetitiva, entonces ahí, nosotros aplicamos, el ER, disculpenme, el ACR, ¿no? El análisis, causa, raíz, ¿no? y ahí usted puede ver, por ejemplo, un Ichikawa, están los cinco, ¿por qué? ¿qué tal los árboles, los árboles de falla, están las lluvias de idea, hay muchas técnicas, para el análisis, causa, raíz, ¿no? El árbol de fallo, es bien bueno, porque, de alguna manera, nos ayuda, a diagnosticar una falla, ocurre una falla, en un componente X, nosotros vamos, preguntamos, medimos, decimos, oye, ¿la temperatura llegó hasta, hasta tal grado? No, no, no llegó a esa temperatura, ah, entonces hay que hacer esto, ¿la temperatura llegó hasta, sobre los cien grados? Sí, entonces hay que hacer esto, luego, ¿usted midió las presiones? Sí, sí, se midieron las presiones, ¿qué presión había? eh, 250 P6, eh, entonces, haga esto, ¿cuál era la presión que había? No, eran como dos mil P6, ah, entonces, lo más factible es que sea, esta falla, ¿ya? Eso es como una guía, como un flujo grama que te ayuda a buscar, ¿ya? Lo, los manuales tienen mucho de esto, para ayudar al usuario, ¿ya? a encontrar rápidamente una falla, porque en el mundo del mantenimiento, ¿ya? eh, la, el tiempo de diagnosticar, qué le ocurrió a una máquina, a un equipo no activo, es mucha pérdida de tiempo, realmente ahí, se va, la mayor cantidad de tiempo perdido, en búsqueda de falla, ¿ah? no es la reparación, muchachos, muchas veces la reparación, se hace, en menos de una hora, pero la búsqueda de falla, la búsqueda de lo que ocurrió, muchas veces, demora más, entonces, yo aquí, como, como algo que hemos usado, en, por algunos profesores, yo aquí igual les quiero pedir, que, si se conectan, ¿ya? eh, usen su nombre, para, para que así también yo poder ir conociéndolos, ¿ya? eh, idealmente, si pueden sumarse una fotito, ¿ya? eh, formal, formal y de usted, formal no significa, eh, de teerno, de galas, ¿no? sino, sino que una fotito formal, que pueda reconocerlo a usted, ¿ya? eh, o más que reconocer un auto, reconocer a usted, irnos conociendo, y, y eso, específicamente, con, el uso, de, el Zoom, yo, les dejo siempre, el link, de conexión, ese link, no va a cambiar, el link que entraron hoy día, va a ser el mismo, para, todo el semestre, ¿ya? eh, correspondiente, a las clases del día jueves, ¿ya? eh, ahí, no, no necesito, una cámara encendida, ¿ya? idealmente, si me va a hacer una pregunta, si es que tiene ahí, la posibilidad de encenderla, bienvenido sea, eh, como asignatura, ¿ya? eh, no es la necesidad, de hacerlo presencial, pero si, en unas, eh, en un par de semanas más, ¿ya? en unas, finales de octubre, voy a, a hacer un, un par de sesiones, eh, un par de sesiones, híbrida, ¿ya? y por ejemplo, mañana yo voy a conectarme desde la U, ¿ya? para el otro paralelo, pero, quiero ir probando ya, cómo se, están las conexiones, cómo, cómo se, se puede hacer una clase, sin que no vaya a haber algún problema, ¿ya? eh, porque, una cosa es que nos digan que todo esté impeque, y otra cosa es probarlo, entonces, nos vamos a ir, nos vamos a ir probando, poco a poco, para ver, qué tal la, la conectividad, etcétera, ¿ya? Todas las asignaturas, eh, tienen resultados de aprendizaje, que es lo que nosotros esperamos, eh, usted, tiene que saber cuando termina esta asignatura, ¿ya? Entonces, yo voy a poder medir eso, voy a poder, poder medir de que usted entendió todo esto mediante, eh, certámenes, mediante trabajo, mediante controles, mediante muchos trabajos grupales, ¿ya? Por ejemplo, identifica características del mantenimiento industrial, analizando su aplicación según requerimiento, ¿ya? Ya hablamos del mantenimiento preventivo, correctivo, pero obviamente le vamos a dar más énfasis en su momento, y vamos a hablar más de esto. Determina los costos de mantenimiento, analizando indicadores, probablemente vamos a hablar de la, disponibilidad, ¿ya? Que es un indicador muy potente en el mantenimiento, es más, los, los grandes contratos, Marc, que hacen la empresa como Caterpillar, Comax, Unleater, eh, con las mandantes, como BHP, CODELCO, Antovagasta Minerans, eh, ellos hacen un contrato, ¿ya? Eh, en donde dice, mira, el contrato, estipula lo siguiente, nosotros como mandante, te compremos 20 equipos, ¿ya? Y de esos 20 equipos, nosotros te vamos a pagar por 20 equipos, ¿ya? cada uno de ellos fácilmente bordean los 8, 10 millones de dólares, ¿ya? Entonces compran los 20 equipos, y le dicen, pero ustedes, me tiene que, ofrecer, sí o sí, un 88% de disponibilidad. La empresa, ¿ya? le dice, sí, firmamos el contrato, y la mandante le dice, ojo, que si usted no me cumple, el 88% mensual, de disponibilidad, va a haber una multa, ¿ya? Y esa multa tiene que ver, con lo que usted me va a dejar, de no funcionar, porque si me dice, que me va a entregar un mes, 85%, hay 3% de indisponibilidad, en donde los equipos no estuvieron funcionando, en donde los equipos no me llevaron material, en donde yo, como empresa, mandante, no pude seguir el proceso, ¿ya? minero, que consiste después, que usted me lleva, este material, el champador, yo le hago un proceso de combinación, después de molienda, después lo llevamos a las pilas de exiliación, después sacamos, el PLS, después tengo, los cátodos y los ánodos, vendiendo ahí, de cobre, y no pude hacer eso, entonces usted, me va a tener que pagar ahí una multa, ¿no? Entonces, la empresa, dicen, firmamos el contrato, entonces, de esos 20 camiones, ¿ya? Comar, su líder, el cátodos y le dicen, ya vamos a poner 22, esos dos, los dejamos ahí en stand-by, son de nosotros, le prestamos, se lo prestamos, en caso de que, tengo que, tengo que mantener equipo, con los 20, igual puedo sacar uno, pero sería muy riesgoso, recuerda que tenemos que tener un 88%, de disponibilidad, entonces, ellos inyectan dos camiones más, al sistema, para que cuando, tengamos que mantener, hacer un activo de mantenimiento preventivo de uno, podemos sacar otro, en caso de que falle uno, saco otro, por ejemplo, en su momento, vamos a ver ahí unos videos, de una falla de un equipo, que tengo la posibilidad, muchas veces, de repararlo, en los talleres, ideal, ¿ya? Pero muchas veces, los camiones quedan botados, y algunas veces, tengo la posibilidad, de arrastrarlo, con otro camión, y llevarlo al tranchón, ¿ya? En otras ocasiones, nada, ¿ya? En otras ocasiones, quedó botado el equipo, y quedó botado, y, a trabajar ahí, a la intemperie, a 4200 metros, sobre el nivel del mar, a, a una temperatura, de, menos 2 grados Celsius, con una sensación térmica, de menos 10, porque hay una velocidad, velocidad del viento, de 80 kilómetros por hora, cuando, la velocidad del viento, aumenta, la sensación térmica, la disminuye de inmediato, ahí, no hay, ojalá que esté, cualquier parte de tu cuerpo, ¿ya? abrigado, porque si no, se congela de inmediato, uno, uno puede estar ciertos minutos, en esas temperaturas, entonces, la disponibilidad, y su antónimo, la indisponibilidad, son grandes indicadores, que los van a acompañar a ustedes, ¿ah? hoy en día, las empresas mineras, empresas, eh, automotriz, también, eh, habla de la, con, fiabilidad, ¿ah? que aparece, como, una, RT, ¿ah? esto es propio, del mantenimiento, la confiabilidad, ¿cuál es la probabilidad, de que mi equipo, esté operando, tal como lo dije, delante, ¿cuál es la probabilidad, de que mi equipo, esté operando, sin ningún problema, sin ninguna falla, a las trescientas horas? profe, la confiabilidad, a las trescientas horas, es de un, dos coma, cuatro por ciento, o sea, es nula, es nula, o sea, imposible pensar, en un plan de mantenimiento, a las trescientas horas, nunca voy a tener, mi equipo, en buen estado, a esa hora, o sea, siempre va a haber fallado antes, no me vale la pena, pensar en mantenimiento preventivo, a las trescientas horas, ahora puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad, a las ciento cincuenta horas? me dicen de inmediato, ahí es un noventa y dos por ciento, ahí, ahí es más aceptable, ahí sí que vale la pena, si alguien me dice, profe, no será muy, muy bajo un noventa y dos, bueno, pregunta entonces, a las cien horas, ¿cuál es la probabilidad, de que tu equipo, esté operando a las cien horas? un noventa y ocho coma cuatro por ciento, ahí, claro, muy buena confiabilidad, a lo mejor alguien dice, no, yo voy a hacer el mantenimiento preventivo acá, y ahí va a depender las políticas, que tenga la empresa, pero por lo menos, ya conocemos, ¿no? un valor, ya, ya tenemos el conocimiento, de un, eh, de un, de un indicador, que nos ayude a tomar decisiones, ¿ya? no va a ser la Biblia, no va a decir, no, esto se hace o se hace, ¿ya? no, no vamos a ser talibanes para, para nuestras decisiones, sino que tenemos que hacer otro análisis, pero es una muy buena herramienta para tomar decisiones, ¿ya? entre otras más. El RDA tres, aplica funciones de la administración, determinando objetivos, metas, planes, para alcanzar los logros, establecidos, lo que les comentaba, saber qué es lo que queremos, lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, de qué manera, quién es, el RDA cuatro, eh, elabora informes técnicos, utilizando herramientas propias del mantenimiento, para determinar implicancias, y ventajas en su quehacer profesional. ¿Me dan dos segundos? La grabación. Ahí, volví a grabarse. Entonces, y como último RDA, elabora informes técnicos, utilizando herramientas propias, del mantenimiento, para determinar implicancias, y ventajas en su quehacer profesional, que en definitiva, es lo que le estaba hablando, era, era lo, lo asociado, a, a que este informe, se pueden desarrollar, mediante algún software, ¿no? Y, en esta presentación, que es lo que vamos a ver el día de hoy, eh, al final, de esta presentación, les dejo un ejemplo, de, de este informe, ¿ya? Para que, que tengamos más claro, a dónde vamos a llegar, en esta asignatura, es bueno, tener toda esa información, de, de inmediato, ¿a qué es lo que quiere hacer el profesor, dentro de este semestre? Se lo vamos a explicar, ¿ah? Entonces, para poder lograr esos objetivos, ¿ah? O esos resultados de aprendizaje, tenemos, por ejemplo, eh, las diferentes contenidos, la, la primera unidad, se va a llamar, bases generales, que va a ser una introducción, al mantenimiento, ¿ah? Va a ser una introducción, a, a, a cómo se estructura el mantenimiento, cómo, eh, se organiza el mantenimiento de un, dentro de una empresa, de una organización, cómo es la estructura de costos, a qué tenemos que tener, qué cuidado tenemos que tener, eh, el costo de mantenimiento, no es solamente, el pagar por un repuesto, sino que también tiene que ver, con el pagar, por el recurso humano, por la herramienta, por los insumos, y también tener considerado, que los costos de mantenimiento, muchas veces, se asocia también, el tiempo que su equipo, va a dejar de funcionar, ¿no? y, entonces, entonces, hay que, tener todas esas consideraciones. luego vamos a hacer, una unidad que se llama análisis de falla, lo que le había comentado anteriormente, el análisis causa raíz, pero también vamos a hablar de los, análisis de los modos de fallo, que ocasiona la detención de mi equipo, ¿eh? 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 ¿qué? ¿qué puede hacer, ¿eh? que mi equipo se detenga, no sé, por la rotura de un rodamiento, ¿ya? la rotura de una manguera hidráulica, ¿eh? una rotura de una válvula de escape, ¿eh? etcétera. todo eso, lo tenemos que considerar, para saber cómo actuar, y de aquí, empezamos a dar los primeros pasos, para generar un, actividades de mantenimiento, ahí está, por ejemplo, árboles de falla, lo que habíamos, eh, indicado anteriormente, y, 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 otras técnicas de análisis de falla, la unidad tres, los modelos de gestión de operaciones, asociados a modelos de confiabilidad, lo que le había comentado en su momento, eh, selección de estrategias de mantenimiento, criterios para la frecuencia de la inspección, como les comenté, vamos a hacer esa mantención a las trescientas horas, ¿eh? ¿Sirve hacer una inspección a las trescientas horas? No, profesor, es decir, este equipo falla cada ciento ochenta horas, en lo que más ha durado sin falla, entonces, estar pensando en una inspección a las trescientas horas, no sé si valdrá mucho la pena, a lo mejor hay que hacerlas cada, eh, cincuenta horas, si tú dale una frecuencia, es una inspección visual, ¿ah? Para verificar algo, mandar a un viejito que, eh, que tenga conocimiento, ¿ya? Y, y, y pueda, ¿ya? Y pueda, eh, entregarnos una, una posible, una posible, opción de falla, ¿no? el reemplazo de equipo, el overhaul, cuando usted toma el equipo, y le hace una mantención mayor, y queda como nuevo el equipo, queda casi como que el equipo lo hubiese comprado, eh, recién, ¿ah? ahí afectamos a, a la curva de la bañera, que también vamos a hablar de la curva de la bañera, aquí tengo la tasa de falla, y aquí está el tiempo, al inicio, normalmente los equipos tienen una alta tasa de falla, porque están en rodaje, luego, la tasa de falla se mantiene constante en el tiempo, le llamamos vida útil, ¿eh? y posteriormente la zona de desgaste, que aquí ya el equipo empieza a tener, el equipo va a pasar más en el taller, ¿ah? que, que en otra parte, ¿ah? eh, va a pasar más en el taller, que operando, va a pasar más detenido, que, que, que operando, que moviendo tierra, que levantando, que haciendo perforaciones, como una perfor, eh, entonces, ahí, en este sector, en esta zona, ya es mejor, eh, hacer un cambio, y ese cambio que esté asociado, a, a un overhaul, o, dar de baja al equipo, y hacer un reemplazo al equipo, ¿no? También vamos a hablar de lo que son las planificaciones de tareas, este tema, importantísimo, usted se va a dar cuenta que, en muchas empresas que usted llegue, ¿ah? la gestión de repuesto es muy mala, ¿ah? y, y la gestión de repuesto, cuando es mala, afecta, a, los trabajadores, que están asociados a la parte de mantenimiento, porque usted va a ir a buscar un repuesto, y el viejito, el pañolero, le va a decir, no, no lo tenemos, entonces, pídemelo, si lo necesito, tengo un equipo detenido, no voy a llegar a cumplir, ese 88%, que, aparte, ese 88% que tiene en el contrato, si usted, lo mantiene, sobre ese 88%, a final de mes, a final de mes, usted va a tener un bono, entonces, que usted, de alguna manera, quiere obtener ese bono, ¿ah? no vaya a hacer que ese mes no tenga el bono, y usted ya se había comprometido, con algunos gastos, va a hacer todo lo posible, ¿ah? para obtener ese bono, y que el viejito, o el pañolero, le diga, que ese repuesto no está, ya sabe ya que, mínimo, va a tener que esperar unas, 20 horas, porque el repuesto, no está, en Calama, está en Antofagasta, entonces, ya sabe que, el puro viaje para ir a buscarlo, o, o que se lo vayan a dejar, de Calama hacia, o sea, de Antofa hacia arriba, ¿ya? le, le va a llevar, como mínimo, tres horas, de, de puro viaje, ¿ah? eh, o quizás menos, pero, en que se haga el llamado, en que la gente de, de bodega, de, de Antofagasta, saque el repuesto, de bodega, fácilmente, de, de tres a cinco horas, en que llegue solamente, aparte, que aceptó a la firma, de, de, de los sistemas, de control, ¿ah? etcétera, entonces, son cinco horas, que el equipo, puede haber estado funcionando, pero no está, porque, el equipo, eh, no tenía un, repuesto, ¿ah? y que se hace también, se toma la decisión, mira, este equipo, que tenemos con falla, es el que tiene el mejor, performance, y tenemos ya, un equipo antiguo, eh, ya, vamos a, a descuartizarlo, no más, y van a, el pobre equipo, y que lo tienen ahí, le van a sacar, que ese es como, el típico dicho, que usan, en, en los, en el sector industrial, eh, automotriz, eh, minero, desvestir un santo, para vestir a otro, se utiliza mucho esa práctica, lamentablemente, ¿por qué? Porque nos llevan una buena gestión de repuesto, vamos a hablar de la redundancia, y confiabilidad, ahí yo les voy a decir, mira, si usted, tiene un proceso productivo, ¿ah? que es así, será buena idea, será buena idea, tomar otro equipo, y dejar acá un equipo en stand-by, y en caso de que este equipo falle, actúe este, hay que evaluarlo, porque uno podría pensar, sí, vale la pena, ya, pero, ¿cuánto me cuesta la inversión de ese equipo? ¿Cuánto me cuesta la, el mantenimiento de ese equipo? Porque uno a primera, al primero, al verlo ahí, dice, no, hoy hay que comprarlo uno, entonces, ese si falla, el tiro va a seguir funcionando el proceso, ya, pero si este equipo me cuesta más, voy a ganar, lo desecho, pero de inmediato la idea, y eso lo tengo que evidenciar con, con cálculos, ¿ah? con análisis, tamaño de talleres, y software integrado de mantenimiento, lo que le estaba hablando, y como última, vamos a ver, algunas políticas de mantención, por ejemplo, la mantención basada en la confiabilidad, ¿ah? que se llama el RCM, muy utilizado hoy en día, si ustedes ponen RCM, en la industria automotriz, se van a dar cuenta que, la Ford, fue uno de los primeros precursores, ¿ya? del mantenimiento centrado en la confiabilidad, es más, hay una norma, la SAE J, diez once, y la SAE, J, J, disculpe, J, 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 que, una de ellas, proviene, ¿ah? de, la industria aeroespacial, y la otra, proviene, de la industria automotriz, ¿para qué? para mejorar, los procesos de mantención, de los equipos, que tiene, una, una planta de producción de automóviles, lo otro, el TPM, muy utilizado, hoy en día, en las empresas mineras, y que, la empresa automotriz, no, no conozco alguna, que no lo haya implementado, ¿ya? ¿de dónde nace el TPM? Nace de Toyota, ¿ya? ahí, por los años, finales del año sesenta, Toyota implementa esto, que bonita la historia del TPM, y cómo fue implementado, si tienen tiempo, revísenla, pongan en YouTube nomás, vean un video, de, de cómo se levantó Toyota, y el TPM, el mantenimiento productivo total, y cómo, en los setenta, ya se masificó, por todo Japón, y en los ochenta, ya estaba masificado, por todo el mundo, y, y por ejemplo, Comaxu, como empresa japonesa, todo su orden, su orden lógico, de, del que hacer, cómo se hacen las cosas, se hace con la filosofía del TPM, ¿ya? ahí está asociado, y de ahí nace, eh, Genba, Kaizen, ¿ya? mucha filosofía, de mejora continua, mucha filosofía, de seguridad, de, de hacer un buen trabajo, de cero accidentes, cero defectos, cero fallas, ¿no? Entonces, ahí también vamos a ver, este tema del TPM, con un poquito de historia, ¿no? como última temática del curso, ahí están, y esta presentación, se la voy a asumir al sistema, ¿ya? eh, nosotros vamos a tener, dos certámenes, que van a equivaler, al cincuenta por ciento, de la nota final, quizá uno de estos dos certámenes, va a ser un trabajo, un, un certamen grupal, ¿ya? para que la gestión, la gestión de mantenimiento, no, no se hace solo, ¿ya? se hace en equipo, entonces aquí se va a trabajar en equipo, y si le estoy diciendo que se tiene que trabajar en, en equipo la gestión, eh, sería ilógico que no hicieran un certamen, en, en grupo, ¿ya? entonces sí, va a haber uno de los certámenes, que probablemente va a ser el segundo, ¿ya? y además se acerca a la última fecha, cuando está terminando el semestre, eh, en grupo, tres, cuatro máximos, ¿ya? eh, varios trabajitos, controles, y un trabajo grupal, coeficiente dos, ¿ya? que está enfocado en esto, en una estructura, de un plan de mantenimiento, ¿ya? vamos a tratar de organizar, y, y, y poder hacer, hacer un plan de mantenimiento, a un equipo, que usted desee, ¿ya? un auto, un camión, un camión de alto tonelaje, ¿ya? un, una pala mecánica, lo que sea su interés, ¿ya? lo que sea su interés, pero lo vamos a llevar, toda esta propuesta de mantenimiento, lo vamos a llevar al software, ¿ya? acá, al uso del software, entonces por eso vamos a estar trabajando a la par, ¿ya? normalmente nos vamos a juntar la primera hora, para pasar, la parte fuerte de cátedra, y en la segunda hora, en los otros dos, en las otras dos cajitas, nos vamos a empezar a introducir a este, a este software, ¿ya? eso lo vamos a hacer desde la próxima semana, donde le voy a dar una cuenta de usuario, donde usted va a tener acceso, para empezar a juntar, a reconocer el software, y de ahí nos vamos a poner a trabajar, ¿ya? eh, varios de ustedes me podrían decir, profesor, ¿qué software es? ¿de qué trata? ahí está, software de gestión de activos y mantenimiento, para un mundo conectado, fractal, ¿ya? y esto es lo que vamos a ir desarrollando, fichas de mantenimiento, pautas de mantenimiento, tareas de mantenimiento, hay diferentes nombres dependiendo la organización, el software, acá, por ejemplo, el fractal le llama, un plan de tareas, pero son actividades de mantenimiento, o son tareas de mantenimiento, así se levanta un plan, ¿ya? esta tarea, una tarea de limpieza, preventiva, ¿ya? eh, se va indicando, indicando el paso a paso, ¿ya? los procedimientos, temas de seguridad, le decimos al, al operador, o al, o al mantenedor, lo que tiene que ir haciendo, y que te vaya señalando, sí o no, porque esto, después se puede llevar al celular, y los viejitos van a tener acceso al celular, donde el celular van a poder decir, sí, no, etcétera, lo hice, no se hizo, y luego ellos firman, ¿ya? hay empresas que permiten trabajar con celulares, y otras no, y otras van a imprimir esta hojita, y se la van a pasar a los viejitos, y los viejitos van a hacer esta pega, ¿ya? a otros le pasan tablets, este software puede trabajar con los tablets, así que ahí, no hay problema, y para terminar, como les digo, esto se ve sencillo, pero hay que reconocer todo el paso a paso que hay que hacer, entonces, ahí nos vamos a enfocar las tardes, o sea, las últimas dos horas, en reconocer este software, y algunas otras cositas que vamos a ir viendo en el semestre, y para terminar, les dejo también, y hablo también, de, yo, yo mañana subo todo esto al, al aula, ahí la encargada está dejando como, no como profesor, porque en este momento era profesor invitado, porque esta asignatura la iba a hacer Héctor Ramo, entonces hicimos el cambio, para que él, hiciera las que yo tenía anteriormente, de ser nombrado de jefe de carrera, de mecánica automotriz, porque quería tener obviamente, asignaturas con ustedes, así que hicimos un treca ahí en la hora, pero ya, eh, la encargada me dijo que me, que va a tardar de, el, hoy día, jueves, la tarde, se actualiza, el aula, porque en el SIGA yo ya estoy, eh, formalizado, entonces aquí yo les voy a dejar, todo lo que vamos a ir desarrollando, en el semestre, ¿ah? Aquí está la, la semana número uno, la dos, la tres, la cuatro, hasta la dieciséis, ¿ah? La dieciséis, obviamente, el treinta de diciembre, porque, no nos vamos a poder juntar el treinta y uno, no sería ilógico, estamos pensando en el año nuevo ahí, es como, juntémonos el veinticuatro de diciembre, ¿ah? No quiero ser el Grinch, así que veintitrés y treinta, por ejemplo, el veintitrés, lo voy a dejar para la revisión de situaciones académicas, la finalización de las asignaturas, esta es una asignatura que no debería haber ningún reprobado, no, no es una, un, termodinámica, que son, así, mecánicas de fluido, resistencia material, que son asignaturas difíciles, matemáticas, que son asignaturas difíciles, esta es una asignatura, es más, una asignatura propia de su especialidad, ¿ah? O sea, el que cree que solamente la empresa donde va a llegar, va a ir a apretar perno y nada más, ¿no? Usted tiene que ir a hacer más cosas, tiene que siempre pensar en cómo mejorar los procesos, y no solamente los procesos operativos, sino los procesos de mantenimiento, ¿ah? aquí el 16, 17, el segundo control, el 4, el 5 de noviembre, ¿ah? El primer, disculpe, eh, dije control, el segundo certamen, el primer, eh, certamen, el 4, y el 5 de noviembre, esto también está en la PPT, y aquí está todo lo que vamos a ir viendo, ¿ah? Introducción, lo que vimos hoy día, bienvenida, planificación, aquí ya estoy planificando el semestre, y programando el semestre, cuando hablamos de programaciones, cuando le damos fecha, cuando hablamos de planificaciones, donde les doy tarea, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a ver esto, eso es, ya, eh, una planificación, miren, esto lo vamos a hacer en 9, esto lo vamos a hacer en 23, eso es una programación, ¿no? Entonces aquí, tengo la introducción al curso, ya más o menos, entienden, ah, de lo que se va a tratar el curso, eso diría el día de hoy, ¿ya? Y ya la próxima semana, vamos a ver, introducción al mantenimiento, a la otra, bases generales, y este software, software del mantenimiento, lo estoy pensando en llevar acá, porque así como va a haber una semana libre, eh, a lo mejor van a tener tiempo, van a decir, hoy quiero ver el software, a ver qué tratan, si les gusta, obviamente, se van a meter, les va a gustar, van a poder empezar a hacer estos juegos, que yo les comentaba, porque van a tener acceso a varias, a funciones, y con eso, insisto, si un día, les llega una invitación, a hacer ese curso, hágalo, ¿ya? Es bueno que su currículo se vaya siempre, con, con algún cursito, y aquí te entregan hasta un certificado, yo lo hice, estuve una semana en clase, y la, el curso era como de la, eh, tres de la tarde, hasta las seis de la tarde, eh, y terminábamos el viernes con un certamen, y, y ahí tengo mi, mi, mi diploma, guardado en algún lado, se lo he demostrado en algún momento, para pensar que, lo estoy ingrupiendo, pero no, fue así, no tengo por ahí, eh, y eso muchachos, ahí está todo, eh, acá abajo, si se da cuenta, está el RCM, el TPM que hablamos al final, gestión de repuesto, overhaul por ahí, eh, programación, modelo de confiabilidad, análisis, causa raíz, lluvia de ideas, árboles de falla, estrategia y tipo de mantenimiento, ese va a ser, el, el curso, propiamente tal, ¿ya? Y, yo creo que, los días que están ahí en amarillito, son los días que tengo consejo, entonces, ahí van a quedar, voy a tratar de tener una actividad, eh, para la tarde, cuando hablo de la tarde, son las otras, las otras dos, dos cajitas que vienen a continuación, ¿ya? Pero ahí no se preocupe, porque, sí o sí, eh, vamos a, a tener siempre algo que hacer, por ejemplo, yo las primeras dos, les doy la tarea, y después usted, la desarrolla, en grupo, siempre en grupo, eso es lo importante, ya, muchachos, ¿alguna duda, consulta, asociado, a la, a la asignatura, propiamente tal, para, no, confundirnos como, una clase de, de, de consejo de curso, que no, que no lo quiero que, que vayamos, veamos bien la diferencia, aquí, yo me reúno solamente como profesor, yo, para, y hablé con el centro de alumnos el otro día, eh, para todas las temáticas, asociadas, a, a temas de, propias de la carrera, ¿ya? si usted tiene algún problema, quiere hacerme una consulta, ¿ya? eh, yo, ¿qué mes se me? yo tengo este horario, ¿ya? que, lo estoy abriendo en este instante, ¿ya? en donde, en donde, deje, este es mi horario, ¿ya? yo acá, los días lunes, ¿ya? los días lunes, y los días jueves, ¿ya? tengo un horario para, la gestión de la carrera, en donde, me, me puedo, puedo, eh, si es que usted tiene un problema, me puede mandar un correto, profesor, usted podría, eh, reunirse, en una reunión Zoom, de, de, cinco minutitos, para hablarle un tema, que me, que me tiene preocupado, porque si usted me manda un correo, yo se lo voy a responder, ahí no, no tengo problema, pero aquí es más que nada, para reunirnos, en caso de que alguno de ustedes, tenga alguna inquietud, yo ahí, no tengo ningún problema, en reunir, manda un correo, y yo le voy a decir, mire, juntémonos el lunes, el jueves, o el jueves, le doy esa disposición, de tiempo, así que, lo digo, porque muchas veces, podríamos partir una clase, pero, me pasó esto, esto, y al final voy a perder la clase, yo no quiero que se pierdan las horas de clase, ¿ok? quiero que estemos avanzando igual, en la clase propiamente tal, y en la asignatura, así que, voy a detener la grabación, y así empieza, a hacerse la transformación, y la subo al sistema, y ya, saben cómo llegar a los videos, ¿ok? tienen dos opciones, YouTube, Carlos Valdi, o, van directamente, al aula, y en el aula, les dejé, el link de conexión, para los que llegaron más tarde, en el aula, donde dejé, acá, procedo aquí, profe, y en YouTube, sube las clases, sí, en YouTube, subo las clases, aquí está, en la asignatura, de gestión de mantenimiento, ¿ok? aquí está la asignatura, de gestión de mantenimiento, en el aula, y ahí, puse un link, dice, clases grabadas semestrales, usted lo presiona, y se va a la clase, hoy día, terminado esto, voy a subir esta, y se va a llamar, clase, dos, del cero nueve, del dos mil veintiuno, gestión del mantenimiento, mecánica automotriz, así la subo, y así se le hace más fácil, de ubicarla, ¿ok? y, y si tienen tiempo, como les dije, vean un, el video de, del TPM, de, de Toyota, ¿ok? y así el día que pasemos eso, ustedes van a, van a saber más que yo, de esa historia, y también aquí hay, hay hartas, hartas clases asociadas, a lo que es, mantención de equipos mineros, hay unas buenas presentaciones, ¿ok? desde el Livio Cubillo, ¿ok? del José Aravena, que son ex alumnos, eh, algunos de ellos, de, del mismo mecánica automotriz, otros de mecánica industrial, otros de mantenimiento, otros de técnico en electricidad, que es, el mundo del mantenimiento minero, y de los equipos, son, necesitamos de todo, ¿ok? así que muchachos, ahí, pueden estar viendo los videos, ¿ok?